Bueno, primero tomarlo con la responsabilidad del caso. Hicimos ya todos los deberes, obviamente tenemos la ropa con la que tenemos que estar allá, pero la tenemos en un bolsito que lo miramos a cada rato, María, porque no vemos la hora de que se abra un poco el cielo, que las condiciones mejoren entre Río Gallegos y la Antártida. Ese punto entre Río Gallegos y Base Mar Ampio tiene que estar completamente, bueno, con buen tiempo toda la ruta, porque recuerden que es un viaje, no arriesgado, pero que hay que respetar. Los vientos son muy intensos, la visibilidad se reduce muy fácilmente y el Hércules que vuela lo hará seguramente en los próximos días muchas veces, ida y vuelta llevando y trayendo gente, trayendo residuos, en la Antártida no se puede dejar nada. Así que para empezar, María, lo primero que estamos haciendo es mirar el reloj, porque si todo estaba bien, hoy a la noche podíamos salir y por ahora se pospuso. Más de 36 horas, recién pasado mañana, María, el miércoles hay una chance de poder volar. ¿De qué temperatura vamos a estar hablando cuando estés en la Antártida? Esto que preparabas la valija, vos dijiste mucho abrigo, ¿de qué temperatura vamos a estar hablando? Bueno, sacamos de lado el viento, hablemos de la temperatura, porque digo, viento puede darte una sensación térmica bajísima, pero en temperaturas no hay ninguna chance de que tengamos más de 12 grados. Ese es el valor máximo registrado en cualquier febrero desde que se tiene registro. O sea, nunca hubo en febrero más de 12 grados. Y sí hubo muchas veces 15 bajo cero. Entonces a eso nos vamos a exponer seguramente, a valores bajo cero de 5 o 6 grados. Pero primero lo primero, nos van a recibir y para eso nos queremos preparar. Por eso hoy hicimos los deberes también para entrar con el pie derecho a la base Marambio y esto estuvimos haciendo. Mirá María. Bueno, esta sería la previa del viaje a la Antártida. Estamos en Río Gallegos esperando que el Hércules nos quiera llevar. Hay un tema de lleno de meteorología. Acá está divino el día y mañana va a estar impecable también. Ya compramos algunas cosas como medias térmicas, es fundamental porque los pies, si no está caliente los pies, está frío todo el cuerpo. Pero faltan cosas. Estuvimos un día en Calafate sin protección solar y nos mató el sol. Imagínense lo que va a ser en la Antártida también. El continente blanco. Es decir que el sol viene de arriba pero también viene de abajo por el rebote. Así que vamos directo a las cremas. Porque si, bueno, vamos a llevar un protector solar pero como somos dos hombres para no tener que estar pasando uno a otro nos llevamos directamente el spray. Voy a ir cargando en la mano nomás. No es para los bebés porque por momentos la higiene también va a ser de este tipo. Hay ducha, todo bien. Hay agua. Bueno, voy poniendo. Bueno, vamos pero no sabemos cuándo volvemos. Así que vamos a llevar un protector para los labios, una crema para la cara, un protector solar, las toallitas y el taco. Bueno, pues si no en la base Marambio no nos van a dejar dormir adentro. Nos vamos a hacer las últimas compras. Ya nos dijeron el horario. Nos vamos el 21. Esto es el miércoles para base Marambio. Ya está todo dispuesto. No podíamos viajar antes, el viaje era para hoy pero se pasó para mañana y después para pasado por inclemencias del tiempo. Así que ahora vamos a comprar lo último. Los detallecitos y los regalos para la gente de la Antártida. No sabemos cuánto tiempo nos quedamos porque imagínense, ya se demoró los días la salida. ¿Cuánto tardaremos en volver? Al cruzar los dedos. Nos dijeron que les gusta mucho lo dulce y que no es lo que más llega, obviamente. Llega lo primordial. Pero acá le vamos a dar algún gustito a los muchachos de la Antártida que nos dicen que nos están esperando. Así que no vamos a llegar con las manos vacías. Como dicen muchos de mis amigos, a mi casa hay que llegar golpeando la puerta con las rodillas. Vamos a ver si es para no. Vamos a ver una de esto. Bueno, ahí vamos. Para darme una mano que hay que llevar algo de vidrio, dice la tradición. No es que se enterramos que los muchachos van para brindar. Vamos a llevar algo para brindar. Bueno, ahí estamos. Algo, por lo menos, algo es algo. Así que ya compramos la ropa, ya tenemos la ropa térmica. Mañana les vamos a mostrar todo lo que llevamos de equipo, de ropa, de abrigo. Hoy las compras que no nos podíamos olvidar, si no nos lo dejan entrar las dos semanas. No, mentira. Pero para por lo menos, es pegar buena onda de entrada. ¿Cómo va, Papá Noel? Pero al Polo Sur, no al Polo Norte. Todos los argentinos querríamos conocer la Antártida. Y mañana viene el día 2. La ansiedad que debe estar viviendo este pibe y además este equipo, ¿no? Que todavía no te tomaste el avión. Exactamente, sí. Mañana les vamos a estar mostrando qué vamos a subir al avión. Esperemos que se pueda llevar todo, pero vamos a tener un plan B. Una maleta más importante que la otra. Capaz que esto no lo tengo que decir, porque ahora van a saber que hay en otras cosas. Prescindible. Pero bueno, mañana les vamos a mostrar los equipos con los cuales ustedes van a poder ver lo que nosotros vamos a ver en la Antártida y la responsabilidad que te decía. Eso, María. Todo el mundo quiere ir en la Antártida. Quiere estar en la Antártida y ahora con Juan Pablo Chávez nos toca a nosotros. Así que esperemos estar a la altura. Hasta mañana, José.